Música Hoy renovamos todo nuestro parque de UBIT móviles. Son 36 nuevas unidades móviles con la última tecnología, con la mejor dotación. Son servicios que incorporan novedades dirigidas fundamentalmente a aumentar la seguridad y la atención de calidad al paciente. A través de los equipos que se han incorporado en estas ambulancias, los propios médicos, los propios enfermeros, van a poder disponer en tiempo real de la información que van obteniendo del paciente, de todo el tratamiento que se le da. También van a poder consultar sus historias clínicas, van a conocer también todos sus antecedentes y van a poder interactuar con los servicios de los hospitales. Esta es una innovación realmente extraordinaria que nos va a permitir mejorar muchísimo la seguridad y la calidad de atención a los pacientes. Nos va a permitir ser mucho más eficientes. Hacemos una inversión muy importante en estos momentos de dificultades económicas para renovar estos servicios. Pero la prioridad, como les digo, siempre es mejorar la atención a los pacientes. El año pasado, para que se hagan una idea, se recibieron más de 4 millones de llamadas que dieron lugar a intervenciones del 112 y el grado de eficacia y de satisfacción por parte de los pacientes supera el 97%. Es un servicio del que nos tenemos que sentir enormemente orgullosos. Garantizamos aún más la seguridad, la calidad asistencial y la vida de los madrileños. Y creo que eso es un objetivo que no podemos perder, en el que hemos trabajado desde hace muchos años y en el que vamos a seguir trabajando.